vamos a reaccionar esto, no sé qué dice aquí en español, pero básicamente Piqué driving with Messi, esto fue hace 9 años, en realidad solo encontré esto, no sé cuándo fue, pero sí, vamos a reaccionar Piqué, en cambio, estaba disfrutando como un enano oh my god, bro, Messi's reaction con Piqué, al que le agarraba del brazo pidiéndole que parase después le tenía que decir que mirase hacia adelante bro, esto fue, wait, ¿cuándo fue esto? 2014, entonces, básicamente acabaron de 2014 a 2015 Madrid eran los ganadores, estaban a ganar la Liga de la Champions entonces jugaron el último juego de la grupa de la grupa en algún lugar ahí y cuando Gerard llevaba estos conos por delante Leo prefería ni mirar Piqué, en cambio, estaba disfrutando como un enano yo estaría miedo de conducir con Piqué a ti, bro bro, si buscas con personas que son defensores I would be afraid, if you drive with midfielders I would be like, cool with it strikers, also cool with it but with defenders I'm good Ramos, bro, I never would go in the car with Ramos just to meet him probably but not driving with him bro is probably aggressive and stuff but yeah defenders, it's crazy bro yeah, it's better to not go but good for the man, good to see that's